Música ¿Qué pasa mis brothers? ¿Cómo están? Este es el que retumba y estamos aquí empezando un beat super ganador Estamos haciendo una cadena de procesos increíble, muy ganadora Entonces vamos a empezar a compartir cosa por cosa de lo que estamos haciendo Tengo acá una melodía, realmente he probado tres melodías Me gustaría escuchar su opinión para que pues igual usted se dé cuenta de que me interesa Realmente me importa lo que usted opine Esta es la primera, está muy mugrosa, realmente por eso la dejé al final porque ya no va, ya no va, definitivamente ya no va También tenía esta Tengo una idea ahí, así rápidamente les voy comentando que se pueden ir suscribiendo a este canal porque tenemos información ganadora Información de última hora, de último nivel, estamos estrenando el pack de Luxi Samplers que está muy duro Y listo, ¿qué significa todo esto? Vamos a empezar a hacer una vaina bien chévere con esto Es unas melodías ahí como que he sacado bien sencillas Y tengo pues acá unos shorts que acabé de hacer con unos mutes de cero Unos pianos dark Vamos ahí Acá 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 Para darle un poco más como de impacto, como de sensación de party a esto, vamos a poner unos steps Para los que no saben que es steps, no se preocupen que igual Vean, es esto, básicamente es esto Son como impactos de trompetas o de cualquier elemento así como ganador, ¿no? Entonces vamos a probar, vamos a improvisar ahí con algo bien chévere Puede ser Puede ser por acá con este Y obviamente a ponerlo en tono, ¿no? Si esto está en do Listo, vamos a meterle un bass line ahí bien sencillo antes de seguir con los drums Vamos a darle ahí como Bueno, cuando ustedes tengan mucha latencia es muy sencillo Les voy a dar el tip ganador Lo único que tienen que hacer es abrir un nuevo canal Y copiar todo esto que está dentro del grupo O sea, si ya creen que esa es la melodía ganadora Pues sencillo ¡Grábenla! ¿Y cuantizamos? Entonces, ¿qué hice ahí? Pues saqué de este track del grupo 2 Exactamente la flauta tal cual como está sonando con todos estos procesos de acá ¿Qué pasa? Que la gran mayoría de cosas acá tienen una latencia alta Entonces es lo que menos quiero en este momento Ya tengo básicamente ¿Cuál es el problema? Que pues obviamente eliminé todo lo demás O sea, mandé a la mierda todas las secuencias me que había ahí Ya solo estoy tratando con una forma de onda wave Pero pues eso también me evita Toda la latencia que tenía anteriormente Y listo, mis brothers A continuación vamos a empezar a usar una librería que está súper mega ganadora Que hemos venido preparando con un pana Que está definitivamente a otro nivel Unas cosas de dembow que definitivamente usted la tiene que tener Está a otro nivel Tiene un loop y unos samples que están realmente durísimos Así que en ese momento vamos a empezar a utilizarla Y listo Vamos a meterle calidad Utilice este embow y también voy a utilizar otro Que es súper clásico Vamos a usarlo aquí para enmascarar Es el MJ94 Vamos a ver si este nos sirve Y vamos a ponerle un transient Un transient Listo mis brothers Entonces vean Ahí vamos a utilizar estas dos bases Rápido Listo, acá está Listo, así miro Para darle más impacto a este dembow A este loop de acá Y acuérdense que tenemos el snare Chaka También está súper arrebatado Está muy largo Tiene un decadimiento muy largo Acuérdense que en el Ableton Es bien fácil Encoger o estirar este tipo de loops Lo hace muy rápido No como el FL Studio No, el FL yo creo que ya ahorita Con todas esas mejoras que le han hecho Definitivamente Pues ha mejorado significativamente Pero se demoraron Se demoraron Básicamente Pudieron haberlo hecho Hace tres versiones Entonces bueno No pasa nada En este momento estamos Básicamente arreglando este esnear Y listo miro Esto se va así Así lo tengo No sé por qué lo hice 16 Normalmente siempre hago la ensalada de 8 Y después empiezo como a distribuir todo Pero no importa Por ahora vamos a dejarlo así Acuérdense Esta librería de emboque Va a estar disponible prontico Tiene que quedarse ahí online De pronto cuando este video Este subido Ya lo van a encontrar ahí abajo En ese link De la descripción Muy probablemente ya ahí Vayan a encontrar Directamente el link de descarga De esta librería de emboque Está súper ganador Vamos a ponerle Algún sonido por ahí Bien tonto Pero que nos dé Como esa textura De party Busquemos cualquier cosa Algo que diga Como party Esto le da un flow diferente O sea Aunque está ahí Por ahora sonó Esto Algo así Algo así Algo así Algo así Algo así En todo 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 O sea Por acá Listo Así Ya no siga más Entonces Vamos Listo Listo De una Papá Como suena eso A este Dark piano Le ponemos Poner como un Sidechain De pronto También podemos Darle un poquito De saturación Eso lo pueden hacer Con el Sausay Con este de acá O con el que A ustedes Se les dé la gana Por ahí en alguna parte Donde haya como un despeluque ¿No? O sea No tiene que ser exactamente ahí Pero eso lo vuelve Estamos metiendo la ensalada Bro O sea Como siempre se empieza un beat Metiendo la ensalada Y ya después usted mira Para donde coge Que hace Y lo que se le dé la gana Y suscribirse a ese gana Y comprar todas las libras Desde el que recibe Esto podemos subirle Una octava Y acá puede entrar Esto Listo acá Bueno Incluso podemos quitar Esto ahí Por ejemplo Y bueno Yo creo que ya Con lo que tenemos Vamos a empezar A meterle sandunga Por ejemplo Acá en esta parte Vamos a empezar A quitar un poquito De vainas por acá Vamos a Pronto a quitar esto Bueno Este axe era un loop Ahí que lo tenía Pero realmente No lo voy a usar Así que ni siquiera Les cuento Que se trataba Y el baseline No lo vamos a dar Ahí tampoco Vamos a quitarlo Bueno A mi se me ha ocurrido Ahí la ingeniosa idea De dejar esto Como a contratiempo Pero creo que no va a funcionar Por lo menos ahí Vamos a verlo Como va Y listo Por acá Nos podemos Mugar esto Listo Y acá este man Se tiene que callar Un rato Vamos a meterle Por aquí También algo Algo ahí Bien chévere También otro Otro estaba ahí Bien ganador Vamos a ponerle ahí Algo ahí Bien chévere Bien ganador Vamos a buscarlo De una De una Esto puede funcionar Solo el primero Ahí es lo que caiga Papá Listo Vamos a ir viendo Ir viendo Que pasa Por aquí Y entonces mi brother Después de encontrar Numerosas melodías Pues me fui por esta Que pues tiene un tono Que tiene un tono chévere Ahí Un tono bacano Y le da como un toque Más calle Un toque más Más calle Entonces después de estructurar Toda esta vaina Así Les voy a mostrar Lo que hice Y acá en esta parte La chopie Tiene una vaina Tiene una vaina ahí Bien ganadora Listo Y listo Listo Acá yo creo que vamos a poner Ta 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 Pum Listo Acá Listo La escondemos un poquito Por acá Taka ta ta Pum Listo Y ahí Escogemos un tom También Listo Trap tom Es meter ese elemento Calle O sea Cualquiera ahí Taka ta Pum Listo Un poquito lento Que estoy hoy Pero no importa Casi siempre estoy así No importa Ya me acostumbré A mi lentitud Listo Vamos ahí De pronto Este esnear Le da un poquito De brillo ahí Así que lo vamos a dejar De pronto Digamos ahí algo De pronto De pronto De pronto Listo Le damos esto ahí Y muteado Acá Listo Acá la La flauta La vamos a mutear Y los invito A que se sigan Suscribiendo Porque ya la verdad Me cansé de estar Siguiendo acá Explicando 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 Así que si usted le gusta Este tipo de tutoriales Que dice ahí online Porque siguen Y siguen Haciéndose videos Realmente ganadores Realmente a otro nivel Esto es en vivo y en directo Acá no nos ponemos con huevonadas Así que ahí está Los veo con este video En bow tropical Un poquito de samba Un poquito de todo Y pues espero que les guste Y pues espero que les guste Que se queden ahí online Ok Bendiciones Yo soy el Quereto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!